Hola a todos Soy CBO Y hoy jugaré a Patty y Mr. Miles Este juego Es de los mismos Creadores que una Historia probable Que ya lo jugué hace no mucho La verdad es que Si, de Brown Sugar Bueno, Brown Sugar La verdad es que Ese juego me gustó bastante Y me entró muchas ganas de jugar esta parte Lo iba a dejar para el lunes Que creo que ya me quitan el aparato Pero creo, me ha entrado tantas ganas Que quiero jugarlo ya Leí un poco las instrucciones de la autora De la traductora O de quien lo hizo Eso Y que hacía falta Que era aconsejable leerlo Y que había que jugar primero al juego principal Y no a la historia Después Que eso es Más tarde También ponía algo De que Una contraseña No sé qué Que ni lo he leído Esa parte Y Varias cosas más Que Que no son secretos Bueno Que son curiosidades Para tener en cuenta Y no sé cuánto me va a llevar Este juego Bueno Vamos a continuar Supuestamente este juego Tiene toque de horror Y Especialmente la historia después Que ya os daréis cuenta Por las imágenes Pero bueno El pueblo Rinu Está pacífico El día de hoy Eh Ah vale Tengo que tocar esto Sin embargo ¿Estarán olvidando Algo importante Las personas del pueblo? No ¿No? Seguro que sí Quizás el olvido Es la única forma De que esta gente Pueda vivir en armonía Bueno Pues el comienzo No Tampoco es que sea Muy alegre Para mí Eh Eh Pues Una forma De acercar El zoom Si su estilo Mr. Mike Este sí Wow Estoy tan Enfadado Que podría No sé Qué voy a ponerle La verdad A este Eh Miles Con su rostro De conejo Comenzó a echar humo Repentinamente ¿Y quién podría culparlo? Aparentemente Una hechicera Empleó magia Para convertir Los rostros De todos los hombres Del mundo En estos animales Ridículos Bueno Tanto ridículo No eh Alguno pagaría Por hacerlo Seguro Eh Pues bueno Por favor Miles No estés triste Creo que el conejo Lo voy a poner más hombre Porque después Voy a tener problemas Creo Yo creo que te queda Muy bien Qué conejo Tan bonito Dice Patty Su novia Ah Su novia Patty Ama mucho a Miles Siempre está a su lado ¿Yo? Con esta cara Con esta cara De conejo Mejor Humano ¿Crees que me queda bien? Es mejor Que convertirse En una rana Pobre Vince Ese no es el punto Joder Ahora que lo pienso Yo siempre he odiado A los conejos Lo había olvidado Pero hace mucho tiempo Un conejo Con el que estaba jugando Me mordió la oreja Así de la nada ¿Cómo te pudo Morder un conejo La oreja? ¿Saltó? ¿O qué? Me traumé Incluso estuve enfermo Como Como sea Tal vez Si se lo pides Amablemente El hechicero Te regresará A la normalidad ¿Con pedir Amablemente Te refieres A Ey Patty ¿Eso podría funcionar? Pues bueno La verdad es Patty Y Mr. Mike Es que ese Peluche Mr. Mike No sé si lo he escuchado Alguna vez No creo que he inventado Todo o algo Pero Así Que el peluche Que le llaman Mike No es la primera vez Que lo oigo En algún juego O algo así Bueno A propósito ¿Dónde puedo encontrar El hechicero? Fuera del pueblo Hay un lugar cercano Llamado La torre del hechicero Eh Que Ah por ahí Ya veo Entonces Esa salida Nos llevará directo Pero antes De eso Creo que Por lo menos Iré a contárselo A todos Si Por si acaso Tal vez Uno de ellos Me enseñe Una asombrosa técnica De asesinato secreto ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Sally Oh Que si comienza La aventura de la pareja Todos los residentes Son amigos De Miles y Patty Debe haber algo bueno En llevarse bien Con toda esta gente Pues bueno Supuestamente Hay que investigar Lo suyo Porque Porque Te puede saltar cosa A ver Esto que es Bueno Piste No vamos a tocar Todavía Buscando Ha encontrado Un Horset Eh Bueno Da igual No tengo ganas Ya después Me pongo a traducir Pista Esto que Busca entre las hierbas Y las rocas A veces podréis encontrar Objetos por ahí Bueno Era lógico Tampoco Era cosa evidente Has encontrado Más Cola Espega Cola De caballo No No sé Cola Sí Cola Está ahí Cola No sé No sé Yo es que también Inglés Estoy regular Pero yo de eso Creo que es cola De caballo No sé Hay casa de Brea Últimamente Brea te habla Muy poco Se la pasa Comiendo A la mitad Del tiempo Pues Hablemos Con él Titi Titi Hostia Tú Pollo Gran pecado No crees Esta cosa Es exquisita No es posible Pensé Pero me ha engañado Brea Estaba masticando Descaradamente Por no decir demasiado Es más Aparentemente El bocadillo Que estaba comiendo Es bastante popular En la ciudad Creo que Creo que Estamos interrumpiendo Su almuerzo Nos vamos Miles Joder Y esas cosas Del suelo Guarro Perdón Por molestarte Que te diviertas Bien Bien Nos vemos Ha cambiado A ver Si voy Y entro otra vez Que pasa A ver Esta cosa Es exquisita Vale Lo mismo Es que A mi me gusta Mucho hacer pruebas A ver Casa de Hayden Para ser sincero Él es un poco Aragán Bueno Vamos a molestarle Un poco Hay Titi Que cosa Tan alegre Que no os fiéis Hayden Un ratón O Que es eso Hmm Yo Yo Que ondas Eh Titi Eh Tío Lo que sea O Lo que sea No Hayden Habla No habla Tampoco suele salir Afuera Por lo general Él solo agacha La cabeza ¿Cómo llegó De ser así? Nadie lo sabe Nadie lo sabe Regresaremos Regresaremos Vamos para atrás Joder Dios Seguro que os lleváis bien Porque A ver De dos casas De dos Ha sido horrible Vamos a ver Si son más Personas La lentitud De texto Te vuelve Bueno Cambia Esto Que es algo lógico Es Que tocan Espera Me ponía X Esto es solo un campo de batalla Con Esa vieja buena Para nada Tranquilízate Salón de belleza De casa de Glenda Vale Esto Solo es un campo de batalla Con esa vieja buena Para nada Buena para nada Bueno Si Se lo que es No es inútil Pero vaya A ver Que pobrecilla La peluquería Casa de Glenda A ver si esta habla Hola Pati Mais Glenda Atiende un salón De belleza Aquí en el pueblo Es como una amiga De la infancia De Mais Aunque siempre Se llevan mal Bueno Justo salíamos A buscarle Si cero Vaya Pati ¿Quieres que te embellezca? Esto Eso no es necesario Tú no tienes voz aquí Entonces Pati ¿Qué dices? Si Perfecto Toma asiento Por favor Bueno Entonces Elijo yo ¿Quieres que Golpee Tu pequeño Rostro Del conejito? Ay Que violenta ¿Cuál será El día De hoy? Por defecto Lindo Es que se vea Un poco infantil Pues lindo Bien Bien Tendría que ponerlo Otro estilo Aquí tienes Joder No me gusta Pat Mais ¿Qué opina? Eh No 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 me gusta Voy a llorar Él no lo entiende Solo es un Estúpido conejo No te preocupes Lo arreglaré ¿Qué tienes pensado? Eh Por defecto De siempre Bien 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 Aquí tienes Mais ¿Qué opinas? Yay Es un sí Lógicamente Gracias Suplenda Por supuesto Vuelve pronto Es que La chica Aquí La Hay que Hacerlo más femenina La Más niña Creo yo No sé Es que Bueno También es un novio Es que no sé Ni cuántos años Tendrán A ver Mais y Patti Sí, bueno Patti Canciones Hignos Habilidad de incendio Así que aquí también hay batallas No sé cómo son las batallas Pero Y bueno Ah La razón es que Es que El estilo Es estilo de peinar No me gusta nada La verdad Ni el Tampoco mucho el color Tan amarillo Tan amarillo Fuerte Hierba Un bocadillo Que recupera un poquito De HP De un aliado Eh Una planta comestible Vale Para recuperar Pues Ajustes Velocidad de texto Volumen de sonido Regresa al título Vale A esto se refería Lo toca X Especial Y guardar A ver Que aún no tiene especiales Eh Vale Pues Y tenemos Guardar Vamos a guardar aquí Solo tiene dos Bueno Aquí no creo que haya muchos problemas Ah mira Aquí arriba hay algo Supuestamente decía Que nos lleva Todos tenemos amigos de Patti Y no sé qué No sé cuántos Y Este no Mike no es amigo de muchos A ver Casa Ah Casa de Mike A ver Diente de león Ah mira He vuelto a buscar en ningún sitio Breve Eh Bueno ¿Dónde está ahí? A ver Le coge los para que la gente no se tropiece Eh Bueno Da igual Eh Rocas A ver Lo siento si voy un poco Eh Cueva profunda Tocas No 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 ingresar Eso es todo lo que dice Si puede salir con gafas A ver Uy no 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 Eso Tiene pinta Que rápido la carga Y se ha quitado el sonido Pues habrá que hablar con alguien En algún sitio Casa de Vince Irene Nunca he visto a nadie cultivar vegetales profesionalmente como lo hacen ellos Pues entremos A ver si Y vuelvo el sonido Vale Ya A la rana Casa de Vince Hey Son Patty y Miles Sale de paseo juntos Eso es bastante romántico Me dice Irene Son una pareja casada muy unida También son especialistas en jardinería de vegetales Gracias por venir tanto tiempo sin vernos Se quedaron por un poco de vegetales Lo siento Hoy estamos un poco ocupados Que pena Pueden venir cuando quieran Tendremos deliciosos vegetales Cocinados Para cuando regresen Haremos una gran fiesta con ellos Eh Vale Pues Bienvenido Está escrito en grande Yo Yo hice este cartel ¿Sabes? Justo como esperaba a ti Miles Eres simplemente el mejor que hay Oh Si Tu profesión es poner carteles ¿No? O algo así Claro Hay que otra pista Habla con hablar Para convertirse en buenos Vale Que hablemos mucho Para convertirnos en buenos amigos No te preocupes Más pesado que yo No hay nadie Aquí que pone Vestíbulo de pueblo Ese es el refugio Este es el refugio del alcalde del pueblo Vamos para allá No vea que Anregla la puerta No has conocido al alcalde aún Podrás encontrarlo aquí En el vestíbulo del pueblo ¿Cómo que en el vestíbulo? No tendría que tener algo Cada día No sé Buenos días Buenos días Señor Maíz Señor Pati Señora Bueno Señora Pati Dios Hanna está a cargo de la recepción Aquí en el vestíbulo del pueblo Si tan solo pudiera ser cortés Se iría una gran navegadora Tal vez ¿Qué quisieron saber el día de hoy? ¿Qué es este lugar? El vestíbulo del pueblo Es un lugar para que los aldeanos se relajen También es un cálido ambiente Para darle la bienvenida a los turistas Además Tenemos bibliotecas Sobre historia e investigación En el segundo piso Siéntase libre de usarlos ¿En serio? ¿Pati ¿Sabías de todo esto? Sí ¿Cómo es que un aldeano local No lo sabe? Que de Otra vez esta maldita pareja No te cae bien ¿Qué puede hacer usted, señor Maíz? Queremos ver al hechicero Voy a explotar ¿Quién cree en ese palabrerío en estos días? Bueno Los hechiceros existen principalmente En historias ficticias Porque actualmente No son reales ¿Qué? ¿Qué has dicho? Aguanta un poco, Ana Ah, sin embargo Existe Ah, sin embargo Existe realmente Un lugar al suroeste del pueblo Conocido como la torre del hechicero Dicen que allí vive un hechicero Pero lógicamente no es más que un mito Ya que los monstruos han dominado todo el lugar Es bastante peligroso Ya veo Así, allí es donde me dirijo No, señor Maíz Realmente debería reconsiderarlo Dejadme de estar deseando que se vaya para allá De verdad De ninguna manera Le rogaré para que me devuelvan mis rostros No importa qué Pero no hay ningún hechicero Yo Yo Lo siento a Ana Una vez que se lo propone Nunca habrá vuelta atrás Es un cabezota Eh, ¿en serio? Entonces, grábalo en su tumba Que duro No, vea Que bruta De la hechicero Pero, oye Yo sabía que él estaba Que realmente por dentro Lo estaba deseando Que se fuera para allá Y Joder ¿Cuántos personajes? Imposible poner tantas voces Eh, bueno Henry Lo siento Pero si no me miras A la cara No me molestaré en hablar contigo ¿Qué? Joder Henry Ja Eres tú Henry Oh Nice Moría por encontrar Alguien con quien hablar Mientras estoy aquí Henry Es un vagamundo Que ocasionalmente Se detuvo en este pueblo Él sabe mucho Sobre el pueblo Lógicamente Pero En realidad Está bastante bien informado Sobre el mundo en general ¿Y tú qué haces Dentro de la zona de alcalde? Bueno Bueno Me encantaría Pero estamos un poco ocupados Oh Comprendo Tengo un cuidado Ahí fuera Puedes imaginar Todos los fenómenos Peligrosos Que hay ahí Eh Vale Tú Vamos a hablar contigo A ver Otra vez Maldito Oh ¿Necesitas Un montón de dientes? No Solo necesito Picar un poco En tu cerebro Seré mejor que lo hagas Antes de salir por ahí ¿Vale? ¿Verdad? Absolutamente Cierto Puedes Puedes Preguntarme Lo que sea Entonces ¿Cuál es la historia Que quieres escuchar? Eh La de hechicero ¿Quieres oír Noticias? Pues bueno ¿Sabes sobre cualquier cosa? Sí Tengo toda la info En los últimos tiempos El hechicero Ha sido la palabra Más popular Alrededor del mundo Gracias a nuestros Rotos de animales Algunos dicen Que es una enfermedad Pero los doctores No tienen ni la más mínima idea Podría afirmar Que este fenómeno Solo es un mero capricho De parte del hechicero No hay otra explicación Puede ser Sin embargo Yo no creo Que esa Yo no creo Que esa Otra de esas Ecéntricas historias Vale De hecho Hay un lugar Cerca de aquí Conocido como La torre del hechicero O algo así Aún así No tuve La suerte De encontrar Nada cerca del hechicero En la biblioteca Del piso de arriba Hay un libro Especial En el que Por alguna razón Bueno Simplemente No puedo leerlo Está escrito En un lenguaje Que nunca jamás He visto antes Bueno Tal vez Deberían revisar Por su cuenta Y entenderán Podría ser Un libro de historia Pero les deseo Buena suerte Desinfrando Una simple palabra Aparte de eso Las imágenes En su interior En realidad Son bastante perturbadoras Tío No veo lo que hablas Cállate Joder Vale Ahora Tenemos Jakob Ja ¿Mais? Gracias Por comprar Este juguete Acuerda El otro día Me alegro De que tenga Un hogar Jakob Es la única Persona En el pueblo Que tiene un negocio Bueno Ve que es El más rico De todos ¿No? Ya que tiene Una amplia variedad De contactos Disponibles Vente Todo tipo de cosas Es bastante rico Hey Debería hacerme Una buena oferta De un auto Alguna vez Es decir Siempre vas Conduciendo Aquel amarillo Por ahí No lo he visto Ja 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 ¿Un auto? Creo que te refieres A mí Oh ¿Mí? Miles siempre Le ha echado El ojo Al ovni amarillo Que conduce Jakob Este pequeñi Quiere volar Con él Hasta la cima De la torre Del hechicero Ah Por mí Por mí Está bien Se dan 50.000 Pecos De Joder Madre de Dios Te lo ruego Por lo menos En mil Podría Ni en un millón Ni en un millón De años Quiere La paga Completa Entonces Desérvalo Para mí Comprendo Hasta entonces Je 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 No te Joder Es que se me ha olvidado Por el camino Bueno Dejemos ya Habrá discusiones Ahora voy Y seguid Continuamos Ese ovni Supuestamente Se puede conseguir Con bastante esfuerzo Que lo intentaré Conseguir Claro Aquí está El libro Secreto Ahora después Lo miraremos Por aquí Se encuentra El depósito Este es el libro ¿No? A ver Que pone Una gran cantidad De libros Se han almacenado En el segundo piso Fue allí Donde Miles Tomó aquel libro Que emitía Un resplandor Terriblemente brillante Que pone Escrito Puramente De una forma Inentendible Las crueles Y atroces Ilustraciones Que lo compondían Lo decían todos ¿Eh? Las imágenes Representaban personas Incluyendo niños Y ancianos Como si hubieran sido Golpeados Y decapitados Menos mal Que no está De muy gráfico Para evitar Que Patty Se asuste Miles Volvió a colocar Discretamente El libro En el estante ¿Lo leamos otra vez? Vale Es lo mismo A ver Yo creía Que Si Supuestamente Que no somos Capaces de comprender Ni la primera palabra Y con la primera palabra Seis imágenes De todo Vale Como si Un cuaderno A mi parece Un cuaderno De terror Pues ya lo veremos Este es el tablón De anuncios Del pueblo Cualquier aldeano Puede publicar Aquí sus problemas Con tantos problemas A mano El alcalde Debe resolverlos Todos Anda Pero yo no soy alcalde Así que Me da igual Por casualidad Lo he abierto Por ahí A ver A ver A ver Tú eres el alcalde ¿No? Tiene Tiene una jungla Aquí abajo El tío Que tiene un ovni Y un mendigo Bueno Es que Me había un vagabundo Que un vagabundo No es pobre Precisamente Es alguien Que viaja Por todas partes Así que Tampoco Es lo que Bueno Es lo mismo Hola jefe ¿Cómo va todo? ¿A ver? El frasco ¿Qué? Tiene unogero ¿Sí? Tiene unogero ¿Sí? Sé que Me está contando Tostas gets Alekko Feature Stard Gawin Saks Es bestie Se Lepinning Gawin Night In a home El alcance Espera Tío A ver Voy a intentar No es que Le estoy intentando Llear Al revés Pero tampoco Entiendo nada El alcalde interactúa con los demás utilizando un lenguaje bastante peculiar. Por lo tanto, para Mais es una pérdida de tiempo ya que no puede comprender este idioma. Necesario para poder hablar con el joven. Coger libre y darle un golpe en la cabeza. Aquí mira, a ver si no explica algo. No sé, no sé para qué está eso ahí. El alcalde observa alrededor con una mirada triste. Aquí debe haber algo más. Por favor, usa el interruptor. Ah, mira. Voy a mirar si hay algo escondido. A ver, bajemos. Pues voy a registrar un poco más porque yo ahora mismo tengo... Estoy un poco perdido. A ver. A ver, vamos a buscar otra vez lo mismo. Diente de león. Diente de león. ¿Cómo está ahí? Ah mira, no puedo volver a casa. Por alguna razón, no puedo ir. Aquí ya he ido. Yo creo que ya he ido a todos los lugares que es posible. Voy a dar... ¡Ah no! Espera. Sí, no. Este sitio ya ha ido. O no. No. El hogar de la familia Dairi. Dairi... Ah, no. Esta no. Dairi es un tipo terco, pero todos los demás son tranquilos. Pues vamos a hablar con él. A ver si es de los últimos que queda. El hogar de la familia Dairi. O Dairi. Me suena tú a un Pokémon. Elliot. Voy a ser famoso. Sí, bueno. Si lo logras, no dejes que se te suba la cabeza. ¿Cómo puedo poner un niño? ¿Dónde está estudiando música ahora mismo? Oh. Así es. La música también es mi especialidad. Aquí hay una canción mía. Oh no. No. ¡Aaah! Tío... Me ha colocado más siniestro que otra cosa. Hue disponible. ¡Uh! Parece que hice un buen trabajo. Sí. Creo que estaba emocionada. Debrían lanzar un CD alguna vez. Mejor que... Córtate la garganta. Pues... Sí, eh... Pero tú tampoco te subas la cabeza con tu calidad de musiquera A ver Patricia, escuchen esto Esta mujer impaciente se llama Patricia Amiga de Patty y también de dos niños Por otro lado, su esposo, Dari Está trabajando en el castillo el día de hoy Ah, sí, el que no lo hemos encontrado antes Vamos a ver Odio decirlo, pero es probable que tengamos que mudarnos Yo no quiero oírme Pero Dari no quiere oír ni una palabra al respecto Eso es horrible Miles, ¿crees que podamos hacerlo cambiar de opinión? Eh, por supuesto ¿De verdad? ¿Tú crees? Pero Dari es bastante terco, ¿no es así? No te preocupes, tengo un buen presentimiento ¡Hurray! ¡Yay! Pero espere, ¿qué hacemos con el hechicero? Por ahora no tenemos otra opción que posponerlo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es más importante? ¿Patricia o esa cara que tienes? Eh, he llegado a un dilema moral Eso es como comparar un armadillo con un pájaro carpintero Patricia, por supuesto Está decidido ¿Dónde se encuentra Dari ahora? Está trabajando en el castillo el día de hoy Vámonos, Miles ¡Bien, despegando! ¡No! Tecla Shift para doble velocidad Vale, ese Así me he confundido Yo creía Creía que Dari era otra persona Pero Que yo estoy de nombre a casa de Hayden Vale, pues Vale, así Esta vez sí lo he registrado todo Quiero mirar un momento Cómo se llama Cómo se llama este Ah, vale Era ya No Ya Ah, mira Este me hace comprar cosas Eh, a ver Luego de leer este libro Extrañamente la gente es trasladada De regreso al pueblo Creo que este nos va a servir Dos veces No sé Tu cebo de pescar básico Pues vamos Tomados Agua misteriosa Pero no hace falta Un bocadillo que recupera un poquito HP del aliado Pues Dos Y Ya está Voy Y bueno Solo nos queda Ya hemos Esto era todo Lo siento para Lo siento para Que esto es más bien Ha sido una presentación Dando vueltas por el pueblo Hasta Hasta Sí, ya hemos visto todo Y ahora Saldremos en el pueblo Pero esto saldremos En la siguiente parte Yo también Yo tengo muchas ganas de salir ya Pero bueno Así que Voy a aguardar En otra partida Hemos estado mucho rato aquí Y bueno Por ahora Si digo la verdad Me está gustando Porque es original El sistema Es lo gráfico Y todo Yo creo También Por ahora Bueno Aún no hemos visto los combates Como serán Y bueno Si lo hay Y ya está Esto era todo Gracias por verlo Y adiós Y ya nos vemos En la siguiente parte ¡Gracias! ¡Gracias!